¿Qué tal Endurator? Hoy os traigo una noticia. Al mes de diciembre me llegó un correo del tema este, del Puntrack, de lo de mejorar los CT. Y la sorpresa es que hemos pasado a la siguiente selección de propuestas. Y para mí, la verdad es que estoy muy contento con esto, porque no pensaba que iba a pasar a la siguiente final. Bueno, perdón, a la siguiente final, a la siguiente selección. Entonces, quería compartirlo con vosotros y enseñaros cómo hemos quedado para la segunda selección. Que no sé cuándo será, si tendré que presentarme en persona o se hará como la primera votación. Nos mandarán un enlace y en el enlace haremos la votación. No lo sé. De todas maneras, estuvimos en Torrejón de Ardod. Fuimos con mi chiquillo pequeño y nos encontramos allí el Puntrack de Torrejón de Ardod. ¿Vale? De Torrejón de Ardod. Entonces, pues bueno, vi la oportunidad de grabarlo y os lo traigo también para que veáis qué es lo que quiero hacer. O quiero que entendáis por qué quiero luchar por esto aquí en nuestra ciudad. Porque creo que nos hace falta a todos. Los chavales, sobre todo los pequeños, son los que más se divierten. Y un circuito de estos está preparado para todas las edades y todos los niveles. De hecho, cuando nosotros fuimos, habían padres con sus hijos allí disfrutando. Y para mí, pues la verdad, es una satisfacción ver eso. Entonces, bueno, no me enrollo más. Os enseño cómo hemos pasado a la siguiente votación. Y os dejo también el vídeo donde grabamos el Puntrack de Torrejón de Ardod. Espero que os guste. Y lo dicho. Este año no salimos seleccionados para esta propuesta. El año que viene estar preparados porque lo voy a hacer mejor. Me voy a coordinar con muchos de aquí de la ciudad. Para que el año que viene podamos gestionarlo mejor. Para que nuestra propuesta salga de gira. Y lo dicho. Si os gustan vídeos de estos temas. O tenéis dudas o comentarios. Dejadme abajo y os lo iré contestando. Y bueno. Disfrutad con el Puntrack de Torrejón de Ardod. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Nacidos para el Enduro. Buenos días Endurators. Hoy estamos aquí en Torrejón de Ardod. Hemos venido a ver la Navidad. Y nos hemos encontrado con los Puntrack. Que hace poco o hace un año por ahí inauguraron. Como podéis ver. Esto es lo que quiero hacer en Albacete. Que es la ciudad donde vivimos. Y me gustaría que vierais como los chavales jóvenes. Niños de 5 años para arriba. Disfrutan con patinetes, bicicletas. Hay que decir que hay algunos que me llevan casco. Que eso está muy mal. Pero bueno. Como podéis ver. También podemos disfrutar con bicicletas. Incluso con monopatines. También hay por ahí algunos. Entonces. Nada. Esto es lo que quiero hacer en Ardodcete. Es lo que el proyecto en el que quiero luchar. Y en el que quiero que me apoyéis. Todo el que quiera ver. Tener esto en su ciudad. Entonces deciros que. Que estar atentos al canal. Porque dentro de poco empezaremos otra vez. A trabajar con las propuestas que nos va a dar el ayuntamiento. Para volver a luchar. Para que nos hagan otra vez. O para que. Se pueda crear el puntra. Deciros que. Le deis al like. Y nos vemos en un próximo video. Es más difícil esquivar que pumpear. Bueno como podéis ver. Está cojonudo. Está muy guapo. Está bien. Bien hecho. Bien rematado. Y en el cual aquí estos chavales. Pues están disfrutando. Tienes que cambiar ya las ruedas. Las llevas ya casi limás. Ahí ve. Ahí ve. Casi limás ahí. Mira. Bien pues como he dicho. Este es el proyecto en el que. Quiero luchar. Por tener allí en nuestra ciudad. Pues oye. Yo por lo menos porque mi hijo. O mis dos hijos. Disfruten. Tener esto. Y puedan elegir. Si quieren hacer fútbol. Si quieren pumpear. O si quieren jugar a baloncesto. O si quieren hacer tenis. Guau. Que guapo ese. Sí. O si quieren. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.